Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartirles algo fuera de lo común que siempre estoy trayendo aquí al canal, que son vlogs y todo eso. El día de hoy, pues, quiero que conozcan a una personita que la verdad aprecio bastante, quiero mucho y estimo demasiado. Que, pues, la verdad, pues, de un tiempo para acá, pues, estuvimos platicando y todo este rollo. Pues, me llamó la atención, se puede decir que, pues, me gustó, ¿no? Así que, pues, este video, pues, va a tratar sobre mi declaración hacia esa persona. Van a estar viendo, pues, todo el proceso que hice. Desde que compré el cuadro, tanto como cuando se lo entregué, tanto como cuando fui a verla. Así que, pues, quédense en este video. Ok, primero vamos a empezar con lo del cuadro. Bueno amigos, ya por acá tenemos lo que viene siendo el paquetito. Como que hoy logran ver, dice, gracias por tu compra. Y, pues, ahí está el Instagram, pues, para que vayan a pedir este tipo de cuadros, ¿no? Vamos a abrirlo para checar que, pues, esté correctamente como lo pedimos. Y ahorita se los muestro un poco. Aquí ya lo tenemos. Está bien envuelto. Vamos a abrirlo con cuidado. Pues, más que nada para checar que venga, pues, el cuadro, ¿no? Bueno, desplegamos por aquí. Para checar que esté todo en orden. Ahorita se los muestro bien. Además, denme chance de abrirlo. Y, bueno, aquí lo tenemos, amigos. Déjenme, se los muestro. Y aquí está. Dejemos, hagamos un lado. Y aquí está el cuadro. Está bastante bonito, miren nada más. Ahora sí, se llegó el momento de decirle que, pues, obviamente nos llama la atención. Y nos gusta. Así que, pues, quédense a verlo. Y, bueno, amigos, ya estamos aquí. Ya estamos listos. Vamos a ver qué tal sale. Ahorita, pues, voy a esconder un poquito la cámara. Pues, para que no la vea y se ponga nerviosa. Así que, pues, vamos a darle. Vamos a esperar a que venga. ¡Todo chinga! ¿Mira? ¿Mira un culo? ¿Qué onda, pa? ¡Hala, Lida, bien! ¿Es tu mamá? Sí, ahí está en la casa. No, no, no. Digo, mi hermana, a ver, el que llegue primero es un huevo podrido. No, el que llegue o que al salir es un huevo podrido. Te traje algo. Cierra los ojos. ¡Ay, no! Extiende la mano. Extiende la mano. Pero cierra los ojos. Voltea la cara. Pero hacemos por el frente. Cierra los ojos. Bien cerrados. ¿Segura? Sí. ¿Segura, segura? Sí. Ah, bueno, ahí está. A ver. Aquí te va, ¿no? Ya, pero ahorita te enseño. A ver el otro. Abrelo. 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 ¿Lo abro? Abrelo si quieres. A ver. Está bien difícil la abrir. Mira mis señas de la boca acá. Puedo porque no se te va a ir caer. Perdón. Sí, está bien bonito. Sí, está bien bonito. Está muy bonito. ¿Sí? Sí. Como tú. Ay, yo te voy a ir caer. Ahora te voy a ir al otro. Cierra los ojos. Bien cerrado. A ver si quieres ir al agua de Rusia. A ver. Pero cierra los ojos. Volteate. Ay, mi hija. Se cayó. Sí, cae. Cierra los ojos. Volteate. Yo te digo, yo te digo. Camina por atrás. ¿Para atrás? Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Volteate. No veas. Extiende las manos. No quiero. Extiende las manos. Más hacia frente. Más. Pero no abralos. Más. Estíralos todos. Digo, estíralos. No los abras. No. Estíralos. No los abras. Ahí está. No veas. No. No veas. No. Ahí está. Pero espérate. Tú ya no los abras. Antes de que los abras, te quiero felicitar por tu... Graduación. Ahí te puedo. Muchas felicidades. Yo también. Un besito. Ya me diste. Te quiero mucho. Te quiero mucho. A ver, déjame verla. Espérate. Espérate. Te quiero. A ver, déjame verla. Me diste. Es por tomarte el tiempo y pensar bien. De nada. Te quiero. Yo más. Bueno, antes de que los veas. Antes de que los veas. Te quiero felicitar. Felicidades, felicidades. Te agradezco. También te agradezco el tiempo que me has brindado. Te lo agradezco bastante. ¿Sabes que me gustas mucho? ¿Sí? No te chivíe. Te quiero mucho. Te quiero. Es una niña muy bonita. Ahora quiero que veas este... ¡Ay, estoy bien nervioso! Quiero que veas lo que dice. Pues si no lo entiendes, me dices. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me gustó? ¿Sí? ¡Merí que tú! ¿Sí? Mira. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.